Que mi boca, que mi boca solo alabe al Señor Que mi lira, que mi lira solo cante al Creador Que mi verso, que mi verso llegue a todos con amor Esparciendo maravillas con la gracia del Señor Esparciendo maravillas con la gracia del Señor Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Que bonito, que bonito, que bonito amar a Dios Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Que bonito, que bonito, que bonito amar a Dios Que mis pasos, que mis pasos solo lleven la verdad Que mis manos, que mis manos nunca nieguen el favor Que mis ojos, que mis ojos se iluminen de bondad Que yo sea un testimonio para esta humanidad Que yo sea un testimonio para esta humanidad Que bonito, que bonito, que bonito es el amor Que bonito, que bonito, que bonito amar a Dios Tan solo el amor de Cristo, lo quiero dentro de mí Ser un sacrificio para esta humanidad Ser un sacrificio vivo, que agrade a mi Señor Que todo lo que respire, conmigo venga a alabar El nombre de mi maestro, que rey y salvador Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito es el amor Que bonito, que bonito, que bonito amar a Dios Que bonito, que bonito